El fiscal general del estado insistía en que sigue sin ver motivos para pedir la imputación de la infanta Cristina. No se le está dando un trato desigual ni positivo ni negativamente desde el punto de vista de la fiscalía. Si discrepamos, como hemos discrepado mínimamente respecto a la instrucción del juez instructor del caso NOS, así lo expresamos desde el punto de vista de la más estricta imparcialidad. Que no tengan duda los oyentes de Radio Nacional y en general los ciudadanos españoles que si hubiera datos objetivos para imputar a la infanta, la fiscalía no dudaría en formular dicha imputación. Y sin embargo la investigación sobre las cuentas de Aizón solo hacen salpicarle. Los investigadores mantienen que esta sociedad, compartida al 50% por la infanta Iñaki Urdangarín, no tenía ninguna actividad. Pero entre los años 2007 y 2009 el matrimonio habría pasado a su cuenta numerosos gastos personales de los que la justicia ya tiene las facturas. Un fin de semana familiar en Roma, 5.160 euros. La estancia de dos días en Sudáfrica con safari incluido y que firmaron a nombre de Pep Figueras, teórico seudónimo de Iñaki Urdangarín, 1.350 euros. Dos noches en Mozambique, 330 a nombre de la infanta. Almuerzo y visita a bodega, 1.573. Unas cajas de vino Baigorri por más de 1.300 euros. La suscripción a una revista de moda, más de 500, la serie completa de Harry Potter, casi 100, ropa deportiva por más de 150 o las clases de una profesora de Sade que asesoró a la infanta por más de 6.600 euros. Cuatro entradas para la final de la Champions en Roma en 2009 o numerosos depósitos de combustible, entre ellos los del vehículo de la infanta o la Mercedes Viano de Urdangarín. Todo a la cuenta de Aizón. Estoy convencido de que no habrá base para imputar a nadie. Además de todas esas facturas, el juez Castro investiga también un traspaso de 150.000 euros de esa sociedad a una cuenta en la que la infanta era la cotitular autorizada.